Venga la alegría, uno de los importantes programas de TV Azteca, da mucho de qué hablar debido a un dato inédito en relación con una de las conductoras. Síguenos para conocer la interesante historia de Tania Rincón. La cuenta de YouTube de Venga la Alegría publicó un video en el que los presentadores se encontraban en la sección denominada El remate de los espectáculos y fue al inicio que presentaron una foto de los inicios de Tania Rincón. Tania Rincón reveló que llegó cuando tenía 20 años y su primera pareja de conducción fue Faye, pero lo que acaparó las miradas fue la figura y apariencia de la presentadora en aquellos ayer. En la fotografía se logró apreciar que Tania Rincón lucía muy chavilla, con el cabello oscuro, algo tostada en su piel y con los senos un poco más chicos que ahora. Los comentarios no se hicieron esperar y algunos usuarios pensaron que el incremento en el busto de Tania Rincón se debió a una operación a las que se sometió en algún momento de su vida, un hecho que permanece en el plano del rumor. A raíz de lo ocurrido, otros cibernautas consideraron que seguramente el incremento en la «pechonalidad» de la conductora de Venga la Alegría se debió a la maternidad, ya que recordaron que la estrella tuvo un hermoso hijo. Sea cual sea el caso, es necesario aclarar que la información antes expuesta pertenece a un rumor en el que solamente Tania Rincón tendrá la razón tras contar su versión de los hechos. La publicación de «Venga la Alegría» fue un rotundo éxito y recabó más de 220 reproducciones, 21 likes y diferentes puntos de vista en menos de 12 horas. Fotografía, YouTube con información de «Venga la Alegría» Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!